Bienvenidos amigos a este su programa cara a cara, soy Alejandro Bermúdez y estoy aquí en los cuarteles generales de EWTN en Birmingham, Alabama. Aquí en Estados Unidos estamos en una ocasión muy importante, estamos en la trágica celebración, si es que se puede llamar celebración, en realidad rememoración de los 40 años de la aprobación de la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos, Robert Sussweig, que legalizó el aborto prácticamente bajo cualquier circunstancia en Estados Unidos. Desde la legalización hay una costumbre muy importante que cada vez ha contado con una mayor presencia hispana, que es la marcha por la vida, que dicho sea de paso EWTN va a estar cubriendo porque cada vez una multitud más grande de defensores de la vida se juntan en la capital norteamericana de Washington DC para marchar, para reclamar el fin de la legalización del asesinato de niños en el vientre materno. Esta no es una fecha emblemática solamente para quienes viven en Estados Unidos, lo es para toda América Latina, para todo el mundo de habla hispana, desde España hasta el último rincón de nuestro continente de la esperanza, porque nosotros sabemos que en cada uno de ellos existe un impulso para tratar de convertir el aborto, es decir, el asesinato de niños en el vientre de la madre, en algo normal culturalmente y en algo normado desde el punto de vista jurídico. Para poder hablar de este tema y para hablar de la verdad que hay detrás de la industria del aborto, tengo el privilegio y la alegría de poder contar con una extraordinaria luchadora pro vida que tiene una experiencia de vida que explica y testimonia de una manera privilegiada este tema trágico que debe movernos a nosotros a un compromiso con la vida. Patricia Sandoval, Pati, muchas gracias por estar con nosotros y bienvenida al programa Cara a Cara. Encantada de estar aquí con ustedes, es un placer tener la dicha de poder compartir mi testimonio con todos ustedes. Patricia, tú eres californiana, eres obviamente descendiente de hispanos, nos puedes contar brevemente qué es lo que haces ahora, cuál es tu ministerio, tu apostolado, tu trabajo en este momento. En este momento tengo cuatro años en el ministerio del viñedo de Raquel, ayudando a hombres y a mujeres que han sufrido post-aborto, post-síndrome de aborto, defendiendo la vida, compartiendo mi testimonio en diferentes parroquias y con los jóvenes. Entonces, este viñedo de Raquel es un apostolado que se dedica básicamente a ayudar a recuperar a las mujeres y curiosamente a los hombres también, porque ellos no pueden abortar, pero sí ven que muchas personas que ellas aman, novias, esposas, hermanas, producen el aborto y esto tiene un efecto sobre ellos, ¿no es cierto? Es el síndrome post-aborto. ¿Qué cosa es el síndrome post-aborto, si nos pudieras describir así en términos generales? Son efectos secundarios después del trauma de un aborto, los síntomas son drogadicción, alcoholismo, depresión, suicidio, corajes, son muchos síntomas que las personas lidian después de tener un aborto. Más que nada, el viñedo de Raquel es sanación interior, es una sanación interior profunda y nada más, bueno, no nada más son para las mujeres y los hombres también, abuelitas, abuelitos que sus hijos han abortado, están muy afectados por el aborto y ellos también pueden buscar esa sanación en el viñedo de Raquel. Pero, Pati, ¿no te parece un poco exagerado creer que el aborto, que normalmente el lobby pro-aborto dice que es un procedimiento médico prácticamente como cualquier otro, como la remoción de un tumor o una cosa parecida, ¿no es un poco exagerado decir que tiene unos efectos interiores en tanta gente, no solamente en la mujer que aborta, sino en algunas personas que están alrededor de ellas? ¿Cuál es tu experiencia al respecto? Yo he tenido tres abortos, yo pasé por ese proceso y no se me hace exagerado porque cuando yo fui abortar a mis tres hijos, a mí me dijeron que era algo normal, que era algo que no me iba a afectar, que iba a ser un proceso muy rápido y que mi problema iba a estar, que ese problema se iba a quitar, o sea que ya no, no lo hicieron ver el, perdón, pues se puede, se puede... Sí, dinos, dinos, este, compártenos el... Perdón, este, no se me hace abnomar porque a mí me engañaron los doctores, los médicos, las enfermeras y me dijeron que era algo que no me dijeron los síntomas, no me dijeron que iba a pasar por depresión y la verdad que sí es algo que... perdón, es que estoy muy... pues se puede... No te preocupes, sigue, sigue, seguimos con este... Nosotros siempre invitamos personas que tienen como tú una experiencia directa de estas cosas y en consecuencia sabemos que no es fácil hablar de ello y una de las cosas más valiosas para nosotros, Patty, es que mucha gente cuando ha comenzado a verte en el programa probablemente ha pensado, claro, esta es una buena chica de buen corazón que está trabajando en un apostolado en contra del aborto, pero qué experiencia tiene ella y no sabe que tú has tenido una experiencia en tu juventud y en tu vida que es tremenda, ¿no? Entonces, es obvio que va a ser para ti muy emocional y además difícil de articular, ¿no? Pero para que la gente entienda, cuéntanos un poquito desde el comienzo de tu vida porque tú tienes un recorrido con una experiencia que el Señor te ha permitido transcurrir y ha sabido sacar del mal muchísimo bien porque tu experiencia habla de las situaciones por las que pasan muchísimas mujeres hoy en día engañadas por la industria del aborto, ¿no? Bueno, voy a empezar un poquito con mi niñez. Yo vengo de una familia que era muy unida. Me sentí muy amada por mis papás, muy querida con mis amigos. Fue una niña que sacaba buenas calificaciones en la escuela, muy popular y tenía mi autoestima muy alta, ¿verdad? Mis papás se divorciaron, desafortunadamente. Nosotros no teníamos a Dios en nuestra familia. Decíamos que éramos católicos, pero en real no íbamos a misa. Nunca en mi vida había leído la Biblia. Yo no sabía rezar un rosario y la familia se quebró. Después del divorcio, yo me fui a vivir con mi papá. Y yo tenía más o menos 19 años y estaba saliendo con un chavo un poquito más mayor que yo y empezamos a tener relaciones sexuales. Lo que pasa es que mi familia nunca se habló de la castidad. Yo no sabía lo que era la castidad. Mis papás nunca nos explicaron que teníamos que esperar hasta el matrimonio. Después del divorcio, pues, estábamos más desunidos. Mis papás no estaban muy presentes, muy heridos todos. Y yo realmente pensé que no estaba haciendo algo malo, porque yo quería mucho a mi novio y él me quería mucho a mí. Y yo, la verdad, como había amor, yo dije, yo no lo vi mal. Me embaracé y estaba muy asustada, porque yo tenía muchas metas para mi futuro. ¿Verdad? Me espanté mucho, pero mi novio me apoyó. Decidí tener a mi bebé. Y yo recuerdo que yo vi a mi bebé por el otro sonido. Yo tenía más o menos dos o tres meses de embarazo. Y yo estaba muy feliz. Pero en ese entonces, muchas de mis amigas me convencieron de que yo estaba haciendo la peor decisión de mi vida, que yo no estaba lista para tener un bebé, que había muchas metas y muchos sueños en el futuro, y que estaba haciendo la peor decisión de mi vida. Y me entró el miedo, ¿verdad? Entonces, yo decidí abortar. No le dije nada a mi novio. Y yo recuerdo que el día de la cita de mi aborto, no me dejaban ver las pantallas. Yo quería ver las pantallas. Yo ya tenía cuatro meses de embarazo. Y yo le pregunté a la enfermera, ¿está muy grande mi bebé? Y ella me dijo, no es un bebé. Es una bolsa de células. Todavía no es un bebé. Y yo estaba muy nerviosa. Y la doctora entró al cuarto y me dijo, Patricia, mira, no te va a pasar nada. De aquí sales en cinco minutos. Yo aborté y mi hija abortó dos bebés. Yo aborté a mis nietos. O sea, no nietos, pero yo le hice esos abortos a mi... Abortos a su propia hija. A su propia hija. O sea, para calmarte, te había dicho, no te preocupes, yo he abortado, mi hija ha abortado a mi hija. Yo mismo le he hecho los procedimientos, no hay ningún problema. Tú estate tranquila. Y ahí a donde va el post síndrome de post aborto, a mí nunca me dijeron nada de eso, ¿verdad? Me dijeron, vas a estar bien. Yo estoy bien. Mi hija está bien. Y sí me tranquilicé. Dije, pues me está hablando una doctora, alguien profesional. Entonces, yo voy a estar bien. Me sentí mejor. Después de eso, ellos en la clínica me dieron pasillas anticonceptivas, pero era chica y responsable. Me volví a embarazar a los seis meses. Perdóname que te interrumpa, Patty, porque hay algo que me llama la atención. Tú me decías que tú vivías en una familia donde hubo mucho amor, donde habías tenido una infancia y una adolescencia bonita, te iba bien en el colegio, tenías una autoestima. Supongo que obviamente, como obviamente explicas, el divorcio de tus padres fue muy chocante. Pero, como una chica, ¿cómo crees tú que una chica como tú, que es obviamente inteligente, con autoestima, que además había tenido el apoyo de tu enamorado, de decir, bueno, vamos a tener el hijo, ¿qué cosas crees, qué teclas de tu corazón crees que tocaron estas amigas para hacerte convencer y tomar una decisión completamente opuesta de la que ya habías tomado? O sea, mantener a tu bebé y además con el apoyo de tu novio, que es algo que normalmente pasa. Te lo pregunto porque yo sé que, y tú conoces mejor que yo, que hay muchas chicas que son sometidas a esa presión. O sea, ¿qué hay en esa presión de las amigas que te hacen cambiar tan radicalmente así de 180 grados de opinión? Yo realmente pienso que el problema comienza con los papás. No sé por qué nuestra cultura latina es la casidad, la conversación sobre la casidad con los hijos es muy importante. Yo realmente pienso que ahí es donde falla, son los papás hablando de la casidad, hablando de la vida. A mí, mis amigas, nunca, nunca hemos tenido con nuestros papás esas conversaciones. Y yo pienso que ahí es donde viene la raíz, es de vivir una vida de castidad. Y yo creo que se perdió mucho eso. Conozco muchas latinas amigas que tengo que han abortado. Es algo muy común en nuestra cultura hispana, desafortunadamente. Te agradezco por el testimonio, es muy conmovedor. Entonces, mira, después de mi interrupción, volvamos a lo que nos contabas de tu historia. Tú sales después de este primer aborto y tú me dices, tú no le dijiste nada a tu enamorado que te había apoyado, ¿no es cierto?, que había decidido apoyarte. Pero igual el bebé se había perdido. ¿Qué le cuentas a él o qué le dices a él que de pronto ya no estás embarazada? Como mi exnovio es mexicano, dije, él no va a aceptar un aborto, entonces le voy a echar mentiras. Le voy a decir que perdimos el bebé. Y es exactamente lo que hice. Mentí y le dije que había tenido un miscarriage, que había perdido. Una pérdida, claro. Sí, una pérdida, sí. Y él estaba muy triste. Muy triste. ¿Y cómo siguió entonces la...? La relación siguió peor. A ti te habían dado anticonceptivos, ¿no es cierto? Claro. Diciendo, mira, con esto se va a acabar tus problemas, ya no vas a tener que tener un aborto. Sí. Yo caí en una depresión horrible. Tenía mucha culpabilidad, pero yo no lo conectaba con el aborto. Mi relación con mi novio empezó a cambiar. Realmente me daba asco, me empezó a dar asco. Yo, el cariño que yo le tenía ya no era igual. Y precisamente por eso, el aborto es muy peligroso entre parejas casadas. Porque se va distanciando la pareja. O sea, está el pecado ahí. Pero es lo que me pasó con él. Y yo no entendía por qué. Por qué empezó a cambiar mis sentimientos hacia él. Y no entendía por qué me estaba deprimiendo tanto. Era una tristeza. Pero nunca lo conecté con el aborto. Me volví a embarazar a los seis meses. Y esta vez dije, de este embarazo nadie. No le voy a decir a nadie. Como ya lo había hecho una vez, se me hizo muy fácil hacerlo de nuevo. Ya sabía lo que me esperaba. Pero qué pena ir a regresar al mismo lugar, ¿verdad? Esta vez fui a un Planned Parenthood. Y yo no recuerdo mucho de este aborto. Creo que me bloqueé. Y realmente no recuerdo. No tengo mucha memoria. Pasaron seis meses después del segundo aborto. Caí una depresión terrible. Más distante de mi novio. Yo no quería que él me agarrara la mano. Ya no quería que la gente me mirara con él. Era un asco tremendo. Y lo chistoso es que yo fui la que aborté. Yo fui la que cometí ese crimen de abortar. Y él es el que me daba asco a mí. Fíjate. La tercera vez que me embaracé, dije, ya. Ya es el colmo. ¿Cómo volví a caer en esto? Ya no me quiero sentir culpable. Yo le voy a echar mentiras a mi novio y le voy a decir que yo lo quiero, que me quiero casar con él. Pero que no es el momento de tener bebé. Le voy a dar todos los peros y razones por no tener el bebé. Que quiero salir bien de mi casa, de mi padre. Y le voy a echar mentiras para que él me acompañe a abortar este bebé. Lo voy a convencer. Y es lo que pasó. Él me acompañó a la clínica de aborto. Él tenía mucho miedo de que yo lo iba a dejar. Por eso lo hizo, ¿verdad? Y yo recuerdo que durante el aborto, él me apretaba la mano y lloraba. Mucho. Y entre mí pensaba, Dios mío, él está pensando en este momento que es mi primer bebé que aborto. Cuando yo ya he asesinado dos bebés anteriormente, ¿verdad? Ahí es donde me sentí como la peor basura del mundo, como totalmente una asesina. Y ahí es donde mi autoestima estaba por los suelos. Ahora, Pati, todo este sentimiento no es que nacía necesariamente de valores religiosos. Porque por lo que entiendo que me has dicho, si bien en tu familia, bueno, se practicaba originalmente cuando tus papás se llamaban católicos. No es que a ti te habían educado en los principios católicos, ni en la castidad, ni en el valor supremo de la vida humana, etc. O sea, todos estos sentimientos no venían de un sentimiento de culpa religioso. Venían de una cuestión fundamentalmente humana. Así es. Nosotros nos distanciamos de la iglesia católica y nos metimos mucho en lo que es la nueva era. Y creo que por eso ahí es donde se destruyó la familia, ¿verdad? Pero sí, eran sentimientos humanos que sentía en ese momento. Después del tercer aborto, quería huirme, quería salirme del pueblo. Yo ya no quería saber nada de mi novio. Yo lo dejé, él quedó destrozado y me mudé para un pueblito en California, que es Sacramento, el capital. Me fui con una prima y ocupaba un trabajo. Y miren el periódico. Y si fuiste de Sacramento, perdóname porque, o sea, simplemente querías como comenzar de nuevo. No es que fuiste a Sacramento porque ya te habían ofrecido un trabajo ni nada. Te fuiste corriendo, digamos así. Me sentía desesperada, me sentía deprimida, con una inquietud y no entendía por qué. Se iban peorando esos sentimientos. Una tristeza terrible. Me empezaron desórdenes de comer, desórdenes de jalarme el cabello. Yo constantemente con la ansiedad me jalaba mucho mi cabello. Desórdenes de autoestima. Muchas cosas comenzaron después de los abortos. Y yo quería huir. Y te fuiste a Sacramento. Me fui a Sacramento. Y quería comenzar de nuevo. En el periódico había, ¿cómo se dice? Un ad. Unos avisos. Unos avisos de Planned Parenthood que ocupaban una enfermera bilingüe. Era muy importante que fuera bilingüe. Y dije, qué padre. Ellos me trataron súper bien durante mi aborto. Siempre me daban condones, pastillas anticonceptivas. Yo quiero ayudarlos. Yo quiero ayudar a la comunidad. Quiero ser algo bueno, ¿verdad? Para la comunidad. Hay esta paradoja, entonces, Patty, donde tú, por un lado, tienes toda esta tremenda depresión, este dolor interno, pero que no lo asocias con el hecho del aborto. Y es más, Planned Parenthood te parece que habían sido muy buenos contigo. Y entonces dices, qué bueno tener este trabajo justo acá. Yo puedo ayudar como se portaron bien conmigo. Y como tú eres bilingüe, dijiste, esto es lo que necesitan, yo voy a ir ahí. Automáticamente es lo que pensé. Estaba muy contenta, ¿verdad? Ironía de la... Sí, no. Incluso durante los abortos te dan masaje, te ponen cobijas calientitas. Te tratan como totalmente, como una reina. Te tratan muy bien. Te dan todo lo que necesitas, ¿verdad? Bueno, durante mi entrevista con Planned Parenthood, lo primero que me preguntaron fueron que si yo tenía problemas con el aborto. No, 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 no. Bueno, yo soy pro-choice. Yo, ajá. Soy una veterana, además. Sí, sí. Yo he tenido tres abortos. Sí, yo he pasado por ese proceso. Yo creo que la mujer puede hacer con su cuerpo lo que ella le dé su gana. No tengo ningún problema con los abortos. Y me dice la encargada, bueno, es que aquí los miércoles y los viernes hacemos 20 abortos. O sea, 20 los miércoles y 20 los viernes. Entonces, no tienes ningún problema. Le digo, no, bueno, perfecto, comienzas el lunes, ¿verdad? Yo te estoy hablando de hace más o menos 13 años atrás, que hacían entre 40 a 45 abortos por semana. Ahora, Patty, perdóname que te interrumpa porque quiero entender un poco más la industria de Planned Parenthood, que es curiosa porque a ti te estaban contratando como qué, como una trabajadora social que solamente iba a entrevistar a las posibles candidatas que querían abortar o te estaban pidiendo que trabajaras en la parte, digamos, de la operación, en la parte médica. ¿Qué es lo que estaban pidiéndote en el job description, en la descripción del trabajo, digamos? Las dos cosas. Las dos cosas. Tenía que aconsejar a las chavas antes del aborto y tenía que asistir a los doctores. Y para asistir a los doctores, ¿tú tenías alguna experiencia profesional como enfermera o como...? Sí. Sí, ok. Entonces, ¿tú tenías además una cierta experiencia en enfermería como para poder ser contratada para asistir en la parte médica, digamos? Así es. Ok. Entonces, te dijeron, los días de la semana, lunes, martes y jueves vas a aconsejar, pero miércoles y viernes, correcto, son los días en los que vamos a realizar abortos 40, 45, 50, digamos, a la semana. Sí, así es. Sí, así es. Los lunes me tocaba aconsejar a las muchachas y recuerdo el primer día de trabajo, la encargada me metió en un cuartito chiquito escondido, ¿verdad? Atrás del edificio. Y me dijo, Patricia, hoy vas a dar consultas en español y en inglés. Si tú ves que una muchacha no quiere ir a su cita de aborto el miércoles, si tú ves que una muchacha está llena de miedo, de terror y se quiere echar para atrás, es tu trabajo de convencerla de que tú has tenido un aborto, de que ella va a estar bien y tú tienes que ser todo en tu poder para que ella no falte a su cita. Así me dijo la encargada. Y realmente no... O sea, tu trabajo en realidad no era hacerles discernir o pensar de verdad quieres o no quieres, sino era convencerla de que fueran a abortar. Así es. Y para convencerla de que tú fueras a abortar, lo que te estaban diciendo es que tú, que dentro de tu corazón tenías todas estas depresiones, estos temores, te tenías que poner como ejemplo diciendo, mírame a mí, yo he tenido tres abortos y soy perfecta y feliz. Entonces, eso es básicamente lo que te estaban diciendo que hicieras. Lo triste de todo es que yo realmente, yo le decía a las muchachas, mira, no te va a pasar nada, es una bolsa de... Y yo realmente creía esas cosas. Yo también fui engañada. Yo realmente creía de lo que yo les estaba aconsejando. Eso era el lunes. Y me dijeron, prohibido dejarlas ver la pantalla. Nunca las vayas a dejar ver esa pantalla. ¿Qué había en las pantallas? Los bebés. Los ultrasonidos. Teníamos que hacerles un ultrasonido para verificar los meses del bebé. Prohibido de que las mamás lo vieran. Sí. Y si ellas te decían, como tú también dijiste en su momento, quiero verlo. No, 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 tú tenías que usar alguna excusa o decirles está prohibido o lo que sea. Exactamente, prohibido. Punto. No podíamos dejarlas ver. Martes eran los días donde las mujeres embarazadas que sí iban a tener su bebé llegaban para ayuda médica. Totalmente diferente a la atmósfera en Planned Parenthood. Podían ver las pantallas. El vocabulario era diferente. Durante las consultas los lunes, prohibido decir la palabra bebé, él o ella. Tenía que usar bolsa de células o feto. No podía usar bebé, la palabra bebé. Los martes, totalmente diferente. Las enfermeras, los doctores, mira tu bebé, mira los brazos, mira todo. Totalmente diferente. Hipócritamente, podemos decir, ¿no? Pero ocupaba mi trabajo y yo realmente estaba muy confundida. Yo no sabía lo que estaba pasando. Pero llegan los miércoles. Sí, llega el miércoles. ¿Qué pasan esos días? Llega al trabajo, la encargada inmediatamente me mete en su oficina y me dijo, mira, hoy vas a asistir los doctores. Tú te vas a encargar de tranquilizar a las muchachas durante el aborto. Nunca en tu vida le vayas a contar a un alma lo que ves atrás de estas puertas. Nunca se te ocurre decirle a una mujer que después de su aborto tiramos a sus bebés en la basura. ¿Te dijeron eso? Esas palabritas, exactamente. Nunca se me va a olvidar. Yo quedé en shock, ¿verdad? Y yo actué, actué como que no quería que ella mirara que me estaba afectando. Sí me afectó. Pero traté de ser firme y actué normal. Así como que, pero sí, prohibido decirle a la mujer o al papá que está en el lobby que tiramos a sus bebés en las basuras después de los abortos. ¿Y cómo fueron tus primeras experiencias de asistir a un aborto? La primera vez fue muy traumante. La chava tenía tres meses de embarazo y yo estaba asistiendo al doctor. Ella gritaba, lloraba. Los miércoles y los viernes se oían gritos, llantos en el lugar. Las muchachas se desmayaban. Era horrible. Los doctores brincaban de un cuarto a otro. El ruido de la máquina. Es algo holocausto, ¿se puede decir? Sí, claro. ¿Verdad? Entonces yo recuerdo... ¿De qué máquina, perdóname, Paty? Del aborto, la máquina que usan para abortar. ¿Qué es una máquina de succión, básicamente? Sí. La primera chava tenía tres meses de embarazo. Después de su aborto, mi trabajo era agarrar la bolsa, la que está pegada a la máquina que usan para el aborto. Tenía que agarrar esa bolsa, meterme en un cuartito que está escondido atrás, vaciar la bolsa en una charrola de vidrio y buscar las partes del bebé. Gracias. Paty, quiero, obviamente, por la naturaleza de este programa, no es conveniente que los niños estén acompañando a las mamás o a los papás en este programa, porque Paty tiene uno de los testimonios más directos, más crudos y más valientes que hay. Entonces, obviamente, tal vez debía hacer esta advertencia antes, pero prefiero hacerla tarde que no hacerla nunca. Pero, este, muchas gracias, Paty. Entonces, retomamos, me dices, ponías estas partes porque, digamos, la máquina de succión básicamente saca todo lo que hay, ¿no es cierto? Y luego hay que poner el resultado del aborto en esta charola, en esta vasija de vidrio. Sí. ¿Cuál era, qué tenías que hacer después? La muchacha que me estaba entrenando sacó unas pinzas y yo realmente pensé que iba a haber una bolsa de células. Nunca me imaginé que iba a haber partes de un mano. Y recuerdo que ella agarró esas pinzas y la metió en la charola de vidrio, de repente saca un bracito y lo alza hacia la luz y me dijo, mira, esta es una de las partes que tienes que buscar, son cinco partes, son los bracitos, las piernas y la cabeza. Tenemos que buscar estas cinco partes. Entonces, para avisar el doctor, doctora, aquí están todas las partes del bebé, la muchacha, la paciente se puede ir, ¿verdad? Y yo recuerdo que ella alzó ese brazo a la luz y nunca se me olvida que yo podía ver todos los detalles de esa mano. Podía ver las uñas, podía ver las arruguitas de sus manos. ¿De qué tamaño sería ese brazo, Paty, ese bracito que estaban levantando? Sí, más o menos así. Y tenía tres meses de embarazo. Eso para mí era importante. Porque tu primer aborto había sido a los tres meses. A los cuatro. A los cuatro. O sea, todavía un poco más avanzado. Y a ti te habían dicho, no le digas bebé, es una bolsa de células. Exactamente. Ellos me entrenaron en Planned Parenthood cómo hablarles el vocabulario que tenía que usar y el vocabulario que no tenía que usar. Ellos me entrenaron. Después alzó una pierna. Y recuerdo que podía ver los vellitos de la piel, las rodillas, toda la línea, todo en detalle. Y al último alzó la cabeza, que podía ver las cejas, las pestañas. Y ahí es donde yo dije, Dios mío santo, yo maté a mis hijos. Es cuando pude ver la verdad. Dije, a mí me mintieron, me engañaron. Lo que sí me hizo raro es que las personas que trabajan en ese lugar en Planned Parenthood no tienen emoción. Se me hacían muy como robots. No tenían reacción, emoción, buscaban las partes, las tiraban. Y era algo muy extraño, mientras que yo me estaba muriendo por dentro. Pero yo seguí actuando como que no me afectaba, que yo era fuerte. Todo el día buscaba las partes del bebé y las tiraba en una bolsa de basura. Al final del día, amarras la bolsa. Como en Estados Unidos no es legal tirar sangre hacia la basura. Hay una compañía, Biohazard, que vienen y ellos son los que se encargan de tirar. Amarras la bolsa, le pones la fecha. Abres un congelador grandísimo y ves puros bebés congelados en hielo. O sea, son bolsas congeladas, son puros bebés con las fechas. Y ahí es donde teníamos que meter esas criaturas. Y eso, no duré mucho tiempo en ese trabajo, duré un poquito menos de un mes, porque ya no aguantaba. Era una tristeza, era un terror llegar a ese trabajo. Lloraba a mis horas de lonche, no podía. Mi espíritu no lo aguantó. Pero era suficiente tiempo para que Dios me revelara la verdad, ¿verdad? Y tenía que enfrentar ese pecado que yo había hecho también. ¿Y qué pasó entonces? ¿Antes de un mes dejaste el trabajo? Dejé el trabajo. El último día del trabajo, llegó una muchacha de cinco, casi seis meses de embarazo. Con gemelitos. Y me dijo la encargada, mira Patricia, esa es fulanita. Ella va a aborto, después de tu hora de almuerzo, la vas a asistir durante el aborto y tú la vas a atender. Y cuando yo le vi su pancita y me dijeron que eran gemelos, dije, Señor, yo no puedo vaciar esa bolsa en esa charrola y ver dos niños enteros y buscar esas partes del bebé. No puedo, Señor. Y nunca regresé. Era un terror terrible que no, nunca regresé. O sea, te desapareciste. Para ellos, ¿dónde está Patricia? Desapareció. Sí. ¿Y qué pasa después? ¿Cómo avanza tu vida rumbo al ministerio que haces ahora? Después de eso, imagínate, si ya estaba con depresiones, con tristezas, con ansiedades y desórdenes. Me traumé mucho, o sea, fue un trauma terrible. Aparte de los abortos que tuve, tirando bebés a la basura todos los días. Bueno, dos veces por semana. Era, imagínate cómo me puse. Caí en una depresión muy grave. Mi autoestima estaba. Empecé a andar con un muchacho que era drogadito. Y la razón por la cual yo salía con él es porque me hace reír. Ocupaba reírme. Estaba muy triste, ¿no? Yo le conté a él de mis depresiones y me dejó probar cocaína, la droga. Me dijo, te vas a sentir mejor, eso te va a entumir, ese dolor y tristeza, te va a ayudar mucho, ¿no? Lo probé y dije, no mal lo voy a hacer los fines de semana. A mí, yo no me voy a adictar de la droga. Yo, a mí no me va a pasar eso, ¿verdad? Comencé los fines de semana. Comencé algunos días entre semana y me volví adicta a la cocaína. Después de eso, tuve muchos problemas. Me empezaba a sangrar mucho en la nariz. Y en ese entonces me dijo mi novio, te voy a dar de probar metafenamina. Es una droga que fumas. Te va a hacer el mismo efecto, te vas a sentir muy bien, pero ya no te vas a lastimar tu nariz. Y es una droga más fuerte. Caí tan fuerte en esa droga, tan fuerte que resulté viviendo en las calles por tres años. Perdida. Dormía en carros, dormía en banquetas, dormía en hoteles con un montón de drogaditos. Gracias a Dios, no caí en la prostitución. Sí, nada de esto. Nunca me acosté con nadie. No, yo era una... Hasta eso, yo tenía mis novios y yo me respetaba en ese aspecto. Yo no andaba con... No, yo tenía mi novio y yo así, gracias a Dios. Pero sí caí muy al fondo. Muy adicta. Yo no me imaginaba mi vida sin una droga. Yo podía fumar más droga que una persona que tenía 40 años en adicción. Me empecé a jalar mucho el pelo. Bajé mucho de peso. Y recuerdo que me miraba en el espejo y ya no reconocía la persona que... El reflejo de la persona. Yo era una persona muerta en vida. Sí. Muerta en vida. O sea, y cuando llegas, ¿qué cosa te saca de ese... ¿Qué cosa te saca de este punto tan bajo en tu vida? Donde tú vivías en la calle, eras completamente adicta. Porque tenías además estos desórdenes, obviamente, de jalarte el pelo, de combatir la depresión. ¿Cómo Patricia Sandoval termina aquí en este ministerio tan hermoso? ¿Qué pasó? Un día, después de tres años, me peleé con mi novio. Y todos mis amigos drogaditos me dejaron sola. Y me quedé sentada en una banqueta. Y ahí me quedé todo el día. No tenía mi familia. Mi familia estaba muy avergonzada de mí. Muy avergonzados de mí. No tenía amigos. No tenía que comer. Ya tenía días sin comer. No tenía droga. Me puse a reflejar mi vida. Que yo era una niña feliz. Una niña con buenas calificaciones. Y comencé a pensar en mi vida. Y dije, ¿cómo me dejé destruir? Y sentí en ese momento la presencia de Dios sobre mí. No sé, lo sentí. Y volteé hacia el cielo y le dije, Dios, yo no te conozco muy bien. Pero sé que existes y yo sé que tú me amas. Te quiero pedir perdón porque destruí mi vida. No sé cómo dejé que me cayera tan bajo. Pero te quiero dar las gracias porque me diste una familia hermosa. Me diste una niñez hermosa. Y yo lo destruí todo. Y empecé a llorar y a llorar y a llorar. Y en ese momento una chava salió de un restaurante. Una americana que se llama Bonnie. Nunca la volví a ver. Y me abrazó y me dijo, Jesús, te ama. Y volteé y la... ¿Tú no la conocías? No. Me abrazó y me dijo, Jesús, te ama. Y volteé y le dije, ¿qué me acabas de decir? Me dijo, Jesús, te ama. Dice, yo soy mesera en aquel restaurante. Y estaba tomando una orden. Y Dios me habló mi corazón. Y me dijo, volteé hacia la ventana. Y dile a esa muchacha que está tirada en la calle que yo la amo. Y que yo siempre estaré con ella hasta los finales de los tiempos. Y ese día me metió al restaurante, me dio de comer. Y me llevó a la puerta de mi padre. Después de estar ausente tres años. Mi papá abrió la puerta y vio a su hija, delgadisísima, pesando 90 libras, sin cabello. Ya no tenía cabello. Drogada. Y me tiré a sus pies y le pedí perdón. Como el hijo pródigo. Exactamente. Sí. Ahí es donde me agarró el Señor. No ocupaba ir a rehabilitación. El Señor me sanó. Pero me acerqué mucho a la iglesia católica. Durante esos tres años que estaba ausente, mi mamá estaba desesperada. Y ella se volvió a meter a la religión católica. Pero Dios es perfecto. Porque esos tres años que yo estaba ausente, la preparó tres años. Cuando yo regresé, ella ya estaba lista para ministrarme. Y es lo que a mí me ayudó mucho. Sí. Y cómo alguien que ha tenido tres abortos, que trabajó en Planned Parenthood, de repente, después de este momento de conversión, entra a este apostolado tan bello que tú estás haciendo para recuperar a personas, a personas que han pasado por cosas parecidas a ti. ¿Cómo se conecta? ¿Cómo Dios te sigue conduciendo al apostolado, al ministerio en el que estás hoy? ¿El viño de Raquel? Efectivamente, el viño de Raquel. Duré cinco años para ir a este retiro. Yo no quería ir. Yo dije, soy católica, ya me ha confesado, Dios ya me perdonó, yo no ocupo ir a este retiro. Duré cinco años. Y finalmente fui a este retiro lo más hermoso. Porque alguien te venía invitando, alguien del viño de Raquel te invitaba, oye, ¿por qué no vienes si tú te hacías la loca al comienzo? ¿Sabes lo que es? Es la vergüenza. Es una vergüenza tremenda. Lo triste de todo, cuando trabajé en Planned Parenthood, las que más abortaban eran las latinas. Por eso ocupaban alguien bilingüe. Me dijo la encargada, las que más abortan aquí son las hispanas. Y sí, casi todos los abortos que asistían hispanas. Y me dio mucha tristeza. Y creo que es nuestra cultura. Es una vergüenza. ¿Qué dirán la gente? Es un miedo que tenemos. Y yo por eso tampoco yo no quería ir. Finalmente fui y recibí mucha sanación interior, pero me transformó. Fue una transformación el viño de Raquel para mí. No nada más sané de los abortos, pero sané del divorcio de mis papás. De todo, casi todo mi desorden. Yo no sabía que venían, o sea, no tenía idea que esos desórdenes venían, que eran efectos secundarios de mis abortos. Sí, incluso viví el retiro dos veces para mis tres hijos que están en el cielo y para los niños que también tiran la basura cuando trabajaban en Planned Parenthood. Los adopté como mis hijos. Le dije, señor, cuando llegue el cielo, espero que me tengas un camión para poder pasear a todos estos hijos. Pero sí, tuve que vivir el retiro dos veces. Y de ser alguien que fue una retirante, una invitada al retiro, y que se benefició de esta forma tan bella, en dos ocasiones, ¿cómo decidiste pasar ya no solo a ser una beneficiaria del proyecto, sino a ser alguien que se dedica a esto? ¿Cómo descubriste tú el llamado, si quieres, a servir a través del Ministerio de Viñedo de Raquel? Creo que cuando yo viví mi retiro, nunca me imaginé cuánto dolor causa el aborto, cuántas traumas, cuántos problemas entre matrimonios. Nunca me había dado cuenta de escuchar las historias de cada mujer y de cada hombre fue muy impactante para mí. Yo sentí el llamado de ayudar a estas personas, porque hay muchas personas sufriendo. Y no se dan cuenta que viene a la raíz del aborto, pero hay mucha necesidad. ¿Cuánto tiempo tienes ya trabajando en el viñedo de Raquel, Pati? Tengo cuatro años con el Ministerio. Tenemos dos años que se empezó el Ministerio del Viñedo de Raquel en el norte de California, en español. ¿Cuál ha sido tu experiencia estar ahora en el otro lado, en el lado de la defensa y de la promoción de la vida, en el lado de acoger a aquellas que se han visto heridas por el aborto? ¿Cuál es un poco tu trabajo? ¿Qué es lo que tú ves en la gente que te toca ayudar, que te toca acompañar? Lo que me toca mucho, bueno, cuando comparto mi testimonio, me encanta porque puedo ayudar a las mujeres que han sufrido, que han pasado por lo mismo, o sea, que yo he pasado, pero también con los niños. He compartido mi testimonio mucho con los estudiantes en high school, y he visto que quedan tan impactados con el testimonio que han decidido vivir una vida de castidad, que no quieren caer en esos mismos errores que yo caí, y lo veo como prevención, prevención, sí, mi testimonio, y es lo que me encanta porque puedo tocar a los jóvenes, pero también puedo ayudar a las personas que han sufrido del trauma del aborto. Entonces, es lo que más... Esa es una experiencia, es una experiencia maravillosa. Patti, cuando tú vas a un colegio, primero, ¿qué mitos ves en la cabeza de la gente más joven, de los jovencitos, de las jovencitas, qué ideas erradas ves en ellos, y cómo ayudas tú a cambiarles eso para que conozcan la verdad sobre la sexualidad y sobre el aborto? Yo pienso que lo que yo he visto con los jóvenes es que me ven, y después de compartir mi testimonio, se dan cuenta que le puede pasar a cualquier persona, ¿verdad? Me ven, me ven bien, y están impactados de que eso me puede pasar también a mí, si no me cuido, si no estoy pegada al Señor, si no vivo una vida de castidad, si no practico mi fe, ¿verdad?, si no defiendo la vida, pero eso es lo que yo miro en los jóvenes, que se quedan impactados de que eso también les puede pasar a ellos mismos, ¿no? Y entre las ideas que ves, que tienen, ¿cuáles son las ideas que, de alguna manera, la cultura, o la cultura, digamos, hostila la vida, mete en la cabeza de los adolescentes? ¿Cuáles son las que crees tú las ideas más equivocadas que tú enfrentas y que tú ayudas a cambiar con tu testimonio? Los jóvenes tienen dificultad de escuchar la verdad de Planned Parenthood. Ellos lo ven como una organización que los están ayudando, que los están apoyando, que están previniendo embarazos, o, ¿cómo se dice? Claro, que los ayuden a evitar las enfermedades de transmisión sexual. Así es. Entonces, ellos ven a Planned Parenthood como algo bueno, ¿verdad? Entonces, cuando cuento mi testimonio, es bien difícil. Ellos veo que tienen dificultad con aceptar que el Planned Parenthood también les echan mentiras a ellos. O sea, que es un negocio, es una organización, sí, pues, que mienten, que engañan, que... Ahora, sin embargo, tu experiencia, Patty, es fuertísima. Supongo que eso tiene un impacto en ellos, porque, claro, tú no estás hablando de un libro o de la teoría. Tú les estás hablando como experiencia de alguien que tuvo los abortos, que trabajó en Planned Parenthood y que ha tenido esta experiencia. ¿Cómo los impacta a los jóvenes? ¿Qué es lo que tú ves cuando me contabas, me decías que una de las cosas que más te... Una de las cosas más bonitas que haces ahora es ayudar a que los jóvenes entiendan el valor de la castidad. ¿Qué los hace cambiar de opinión cuando tú cuentas tu testimonio? ¿Qué los lleva a decir, ah, bueno, las relaciones sexuales casuales no son tan buenas, el aborto no es bueno, Planned Parenthood no es bueno? ¿Qué crees tú que los hace cambiar de opinión? ¿Qué los mueve cuando tú vas a los high schools y compartes tu testimonio? Yo les cuento a los jóvenes, mira lo que me pasó a mí, por no vivir una vida de castidad, lo que es el pecado sexual. Fíjate, es un efecto, un domino effect, como dicen en inglés, ¿no? Empezó con una vida fuera del matrimonio, ¿no? Y mira en dónde se puede caer, mira lo que te puede pasar, mira cómo el pecado, un pecado puede convertirse en muchos pecados, mira cómo puedes caer. Y eso es lo que les impacta mucho a ellos, ¿verdad? ¿Y alguna vez has tenido ocasión de compartir esto con muchachos de escuelas públicas? Sí, claro que sí, sí, con muchos jóvenes, sí. ¿Y ves que también ellos, digamos, son receptivos a tu testimonio? Yo pienso que los jóvenes, para mí, han sido la audiencia más cautivados por mi testimonio. Los más interesados, los que veo que me ponen mucha atención, los que me aplauden, los que me apoyan más. Son los que más se impactan con mi testimonio. Y esta vida de coherencia y de defensa de la vida, Pati, tú me contabas que en el ámbito de tu vida ha tenido también algunas dificultades, ha tenido dificultades en el mundo laboral para ti, por ejemplo, pero eso no te ha llevado a ceder a tus principios. Entonces, ¿me podías contar un poquito de eso? Claro que sí. Hace poquito trabajaba para un dermatólogo. Siempre he estado en ese ambiente médico, ¿no?, trabajando para doctores. Y dije, bueno, con un dermatólogo, por mi vanidad, ¿verdad?, por ese desorden, autoestima, ¿verdad? Empecé a trabajar con él. Y recuerdo un día tuvimos una cita y el doctor nos miró y nos dijo a cada uno de los empleados, mira, vamos a empezar a vender estos productos, son cremas, muy caras, elegantes para la cara, y yo creo en estos productos con todo mi corazón. Las quiero entrenar y quiero que ustedes también crean en este producto también, ¿verdad? En ese momento entró el representante y nos explicó un poquito más de los productos, pero nos enseñó el proceso y los ingredientes, de dónde vienen estos productos, ¿verdad? El representante al zone billboard estaba una foto de un feto muerto. y el representante dijo, estas cremas vienen de niños abortados. Son papás que les dan las noticias que los hijos van a nacer con el síndrome de Down o van a nacer muy malitos. Los papás deciden abortar a estos niños, bueno, no dijo niños, ¿verdad? Deciden abortar y donan, nos donan. Haz de cuenta que todo el proceso para crear esta crema antiarrugas, miraba es un feto, después le sacan su piel, el tissue, los ponen a hervir, el representante lo dijo en esas palabras, hirvimos al feto como un caldo de pollo, usamos las proteínas del caldo, ¿verdad? Y sigue el proceso, sigue el proceso, y haz de cuenta que el proceso empieza con el feto, flecha, 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 y termina con la crema antiarruga. O sea que lo que las damas se ponen en la cara son bebés muertos. Exactamente. Y no se dan cuenta, ¿verdad? El doctor dice en ese momento, este producto es natural, es orgánico, es lo más exclusivo que está en el mercado en este momento. Pero el problema es que no podemos decirle a las personas los ingredientes, ¿cómo vamos a decirle a las personas que matamos humanos para hacer una crema antiarruga? Y cuando dijo esas palabras, era como un flash de Planned Parenthood, la mentira, el engaño, ¿verdad? ¿Cómo vamos a ocultar esto? ¿Cómo vamos a tapar esto, verdad? Duraron media hora en la junta tratando de usar diferentes, o sea, tratando de tapar los ingredientes de la crema, ¿no? Y tú dijiste, yo no tengo nada que ver con esto. Se me revolvió el estómago en ese momento. Dije, gracias, señor, por esta prueba. Gracias de nuevo, ¿verdad? Porque yo le dije a nuestro señor que yo defendí, o sea, que yo haría lo posible para defender la vida, ¿verdad? Y fue una prueba. En ese momento fue muy difícil porque era un trabajo muy bien pagado. Y yo le dije al doctor, mira, yo soy católica, yo defiendo la vida, yo creo en la vida, esas cremas son inhumanos, yo no puedo vender esos productos y yo no puedo trabajar por usted, pero gracias por la oportunidad. Y fue muy difícil porque, pues, no es fácil buscar trabajo en esos tiempos, ¿verdad? Y sí duré más o menos un año sin trabajo y fue muy difícil, pero... ¿Valió la pena? Valió la pena, sí. Pati, nos quedan 30 segundos. En esos 30 segundos quisiera, a partir de tu maravilloso testimonio, por el que te agradezco de todo corazón, porque ha sido tremendamente conmovedor, para una chica en este aniversario de Robert's Wade, ¿qué le dirías tú en 20 segundos sobre tu propia experiencia para quienes creen que el aborto ha sido liberador para la mujer? ¿Que ha sido liberador? Así es. No, perdón, no, no. Yo creo que lo maravilloso de tu experiencia es demostrar que el aborto de ninguna manera ha sido un progreso para la vida de la mujer, y tu propia experiencia así lo ha demostrado, ¿no? Sí. Y por eso te agradezco de todo corazón este testimonio de vida. Creo que a través de WTN has mostrado poderosísimamente que efectivamente el aborto nunca es un avance ni para la cultura ni para las mujeres, y por eso, Pati, te agradezco infinitamente. Para los que quieran conocer un poco más del testimonio de Pati o quieran conocer más de su ministerio, pueden escribirnos a cara a cara. Nosotros vamos a pasarle los correos electrónicos a Pati. Pati, muchas gracias por estar con nosotros. Que el Señor te bendiga. Nosotros los dejamos en compañía de la mejor programación EWTN. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!